No, no tenemos un último minuto. Usted tiene imágenes de lo que ocurre a esta hora del día. Un accidente que ha dejado dos heridos luego de un choque entre este camión y una cúster en la Panamericana Sur. ¿A qué altura? ¿En qué kilómetro exactamente? Atención, conductores. Yulisa Rivera con información a esta hora del día. Yuli. Claudia, Pamela, información de último minuto, sobre todo para todos nuestros televidentes, el gráfico está paralizado por este accidente que ocurrió frente al Yokey Plaza, más o menos a la altura del kilómetro 4 de la Panamericana Sur. Es este camión que ya han visto en imágenes, ha sido impactado por un bus de transporte público. Los pasajeros de esta unidad están heridos, son siete personas heridas, según lo que nos han comentado los agentes de rescate de la municipalidad de San Borja. Voy a mostrarles algunos instantes el bus, porque como ustedes ven, ahí está el tráfico totalmente paralizado. La policía está justamente en esta zona bloqueando el acceso de los vehículos para que los vehículos involucrados en este accidente ya puedan ser retirados de la zona. Mario, muestra el vehículo. Ese es el bus, miren compañeras. Ese es el bus que ha impactado contra el camión. La policía ha terminado frente a frente al vehículo pesado, pero ¿por qué? Según la información que estamos manejando, este bus de transporte público, que ya tenía varios pasajeros en su interior, se estaba movilizando al parecer a excesiva velocidad. Hay que precisar que hace unos instantes, y todavía continúa también una lluvia bastante fuerte, anormal en nuestra capital, pues dejó las pistas mojadas. Y esto provocó que por la velocidad el bus diera vueltas en la misma Panamericana Sur, y terminó chocando con este camión. Y por ello es que terminaron frente a frente. Siete personas heridas, que estamos hablando, los pasajeros del bus de transporte público. Ya, como hemos visto, el bus ya está siendo retirado de la Panamericana Sur. Lo único que falta retirar ahora es el camión. No sabemos exactamente bien si todavía tenía carga, pero los bomberos y la policía están trabajando para agilizar el tránsito. Han abierto, miren, un carril. Solamente un carril ahora y está avanzando a paso muy, muy lento, a comparación de lo que es normalmente a esta hora de la mañana. Yulisa. Estamos hablando de cuatro carriles cerrados. Yulisa, y en la zona habrán cámaras de seguridad, porque lo que nos cuentas realmente es inverosímil. Es decir, ¿a qué velocidad tendría que haber estado este bus? Imaginamos que tiene que haber frenado de golpe, porque ha girado por completo y de haber estado en el mismo sentido, han quedado los vehículos uno frente a otro. Y ahí es donde se ha producido el choque. Sí, ha sido bastante fuerte. En realidad son muchas personas que se han salvado porque probablemente el bus pudo haber impactado con otros vehículos por la magnitud de este accidente. Lamentablemente justo en esta parte de la Panamericana no hay una cámara de seguridad. Si lo hay, hay al frente, pero hay muchos árboles que estarían tapando estas cámaras de seguridad. Entonces no hay ninguna otra cámara que pudo haber captado del accidente. Bien, Yulisa, repitamos por favor el kilómetro, porque lo que estamos viendo es que ya hay congestión vehicular en la zona. Hay incluso, ¿no? Y habría que mejorar esto, porque solamente estos conos que separan una fila de conos, ¿verdad? Hasta la altura más o menos de este camión. Y del otro lado los carros intentando ya avanzar. Así que atención conductorios. Repite por favor el kilómetro. Sí, estamos frente al Yokey Plaza, más o menos a la altura del kilómetro 4 de la Panamericana Sur. Televidentes, hay un bloqueo en la Panamericana Sur, justamente por un accidente que acaba de ocurrir al frente. Estamos al frente del Yokey. Y hay cuatro carriles por lo menos cerrados, solamente hay un carril abierto. Y este camión no se puede mover por sí solo como si se pudo mover el bus, ¿verdad? Ha quedado muy dañada la parte del motor. Va a tener que venir una grúa. Sí, están esperando a que llegue la grúa. Sí, efectivamente. Y los bomberos, los vehículos por lo menos de los bomberos, están detrás de este camión para evitar otro accidente más. Así es. Bien, repetir. Y Yuli, no sé si podemos ir a abrir la toma. Ahí está el impacto, ¿no? El impacto de este camión. Y hay que agradecer que no han habido víctimas fatales. Porque esto pudo haber acabado muy, muy mal. Así es, ¿no? Y vean, están cruzadas atrás la unidad de los bomberos, los conos, ¿verdad? Y solamente nos queda el carril, ¿no? El del lado izquierdo, donde ya hay congestión a las 6.7 de la mañana. Está paralizado el tránsito, ¿verdad? Es que se ha quedado atravesado ahí el bus, justo cruzándose dos o tres carriles. Va a tomar tiempo, así que quienes empiezan a salir a esta hora ya a trabajar. Ese es el intercambio hacia el derbi, ¿verdad, Yuliza? Sí, es en el puente del derbi, el vehículo, no sabemos por qué razón, se ha quedado justo en esta zona, bloqueando otros dos carriles aproximadamente. Ah, ya no lo pueden mover ya. El conductor de este vehículo está en el bus. Parece que ya... Parece que ya... No, no lo pueden mover, no sabemos si es justo para verificar ese detalle. Hace un instante se podía mover por sí solo, es decir, no había tenido ningún problema mecánico, pero parece que ahora sí, ahora sí ya seguramente el chofer ya no lo puede ni prender. Nos acaban de confirmar eso, que no pueden ya movilizar el vehículo, ya no encienden y se ha quedado de esta forma, porque la intención era dar vuelta y así llevarlo a un costado o a la parte de arriba, pero ya el vehículo no se mueve. Están haciendo el llamado a la grúa, no solamente para el camión, sino ahora para este bus de transporte público. Uy, ¿ahora cuánto tiempo esto va a tardar para liberarse? Una vía tan importante. Y... Y miren cómo está la vía, totalmente bloqueada, ni siquiera por un segundo se ha reabierto para que puedan pasar los vehículos y se acuerdan que había un carril abierto que ahora otra vez está bloqueado porque el bus ha quedado de esa forma. Todos los carriles bloqueados. Ahora, Yulisa, tú que has venido por esta zona, nos podrías decir por dónde tendrían que ir de repente los vehículos, qué salida antes hay para que los conductores estén prevenidos y no se terminen metiendo en este cuello de botella. Bueno, el tráfico inicia justamente donde empieza la Panamericana Sur cuando ingresas por Javier Prado. Si está ingresando por Javier Prado es mejor que no vayan o que no tomen esta ruta que doblen hacia la Panamericana Sur. De lo contrario, van a tener que, bueno, esperar mucho tiempo para poder pasar este tráfico. Estamos observando que ya abrieron dos carriles. Dos carriles. Solamente dos carriles abrieron ahora mismo. Están pasando los vehículos. Estamos hablando de vehículos particulares, buses de transporte público, camiones. Hemos visto varios camiones, pequeños camiones con carga de frutas que se dirigen hacia los mercados. Ahora, por este tráfico van a demorar llegar estos productos a su destino. Bien, Yuli. Nosotros vamos a mantenernos atentos a cómo ya empieza a circular esto, a cómo el tráfico comienza a moverse un poco más mientras los bomberos y el personal de auxilio trabajan en la zona. Te quedas ahí, Yuli. Estamos contigo en cualquier momento también para revisar lo que ha ocurrido esta madrugada.